hola muchachos cómo están bienvenidos a tps virtual estamos hoy en una clase de matemáticas me presento mi nombre es mauricio moreno voy a ser su profesor y si tienen alguna pregunta o alguna duda al final cuando terminen el vídeo pueden escribirnos pueden chatearnos a través de nuestra plataforma o pueden utilizar el correo electrónico para hacernos llegar a sus inquietudes listo así que sin más preámbulos arranquemos bueno muchachos vamos a continuar nuestros temas de fracciones el día de hoy vamos a aprender a sumar y restar fracciones está esta es una clase que quiero que le presten mucha mucha atención si es necesario y para mejor comprensión pueden detener el vídeo lo regresan y repiten hasta que les quede claro el concepto de suma y resta de fracciones no es tan complicado pero tiene varios pasos que debemos tener en cuenta para obtener el resultado bien vamos a aprender tenemos dos fracciones en este caso tenemos un medio más un cuarto para realizar sumas de fracciones o restas de fracciones primero lo que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores vamos a multiplicarlos en este caso dos por cuatro me va a dar ocho esto ojo que aquí continuamos la dando la importancia a la a las multiplicaciones a las tablas de multiplicar a ponerlas en práctica en casa para que podamos ponerlas en práctica aquí en la suma y resta de fracciones 2 por 48 lo estoy colocando con verde para que lo puedan diferenciar ahora bien vamos a hacer una multiplicación en cruz y al resultado lo vamos a sumar presten atención 1 por 44 4 estoy empezando arriba y termino arriba arriba abajo arriba pasemos a la siguiente cifra la de abajo miren empiezo abajo dos por una dos listo para obtener una operación en el numerador 4 más 2 6 y el 8 está solito lo dejamos 8 6 octavos la respuesta es 6 octavos listo podemos simplificarlo podemos descomponerlo si ya sabemos ya sabemos que el primer número de los números primos es 2 o sea la mitad de algo mitad de 6 3 mitad de 8 4 podemos simplificarlo más no no podemos si le sacamos mitad a 3 no podemos le sacamos mi tercera pasamos al número 3 el número primo 3 tercera 3 1 perfecto y tercera de 4 no nos sirve definitivamente no hay nada más que hacer el número simplificado es 3 cuartos cuando yo sumo un medio más un cuarto me da como resultado 3 cuartos muy sencillo no vamos a seguir veamos este siguiente ejemplo pero en esta oportunidad vamos a realizar una resta pero el principio es el mismo es la misma operación pero en vez de sumar vamos a restar hagamos lo lo primero multiplicamos el denominador el de abajo y cómo lo hacemos lo hacemos de frente mire cómo está la flecha verde 7 por 10 70 perfecto ahora vamos a hacer la operación del numerador arranquemos seguimos la línea azul miren 3 lo multiplico con el denominador de la siguiente cifra o sea hacia abajo 3 por 10 30 listo ahora el otro número o sea este 7 por 4 28 y como es una resta pues lo resto 30 menos 28 cuánto me da pues 2 y el 70 está solito pues lo dejo solito 2 70 a vos ok será que lo puedo simplificar yo creo que sí cuál es el primer número primo que encontramos muy bien el 2 2 dividido 2 2 dividido 2 1 70 dividido 2 35 lo podemos dejar así si lo podemos dejar así un 35 a listo es muy sencillo ahora bien ya que aprendimos a sumar y a restar fracciones vamos a ver cómo se hace una multiplicación y división de fracciones estas son mucho más sencillas muchísimo más sencillas miremos el primero el primero es una multiplicación y mire que la multiplicación es directa de frente 1 por 1 1 2 por 4 8 listo sencillo no tiene misterio es muy fácil la multiplicación es la más fácil de ellas porque porque es directa de frente ahora vamos a hacer una división aquí tenemos nuestro símbolo mire división los números son tres séptimos y cuatro décimos pero en esta oportunidad lo vamos a hacer en cruz si empieza arriba termina arriba si empieza abajo termina abajo muy sencillo hagámoslo empecemos arriba 3 por 10 30 7 por 4 28 dense cuenta que las líneas de color azul empiezan arriba y terminan arriba en cambio la línea roja empieza abajo y termina abajo 30 28 ok será que podemos convertir ese número más pequeñito claro y con qué número primo el primero de ellos es el 2 30 dividido 2 15 28 dividido 2 14 15 14 aquí ya la respuesta nos quedó simplificada sencillo verdad no tiene misterio es mucho más fácil entonces hagamos un repaso rápidamente la suma implica que yo multiplique los denominadores y haga un cruce entre denominador y numerador para obtener una operación básica que es la suma o la resta y dependiendo su valor me dará como resultado un nuevo fraccionario listo si el número es muy grande lo simplificamos la multiplicación y la división es mucho más fácil porque es directo denominador con denominador numerador con numerador en el caso de la multiplicación y en x cuando hablamos de división numerador con denominador denominador con numerador la misma situación tengan en cuenta en la división si empiezo arriba termino arriba si empiezo abajo termino abajo es muy sencillo listo muchachos eso era todo por el video del día de hoy así que recuerden si tienen preguntas pueden escribirnos o nos llaman a través de nuestros teléfonos en TPS una recomendación manténganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web o nuestras redes sociales no te quedes desconectada contamos contigo muchas gracias chao chao